Yo soy Kevin Granados Bonilla y corro para el equipo de ciclismo de Pérez Celedón. Sí, más o menos por ahí empecé con unas salidas que hacía mi papá con unos compañeros y ahí él empezaba como a motivarme y a que empezara así con el ciclismo y de ahí no salí tan malo, entonces ahí seguimos en eso. Tal vez conocer las capacidades que puede llegar a tener el cuerpo, cuánto aguante puede tener el cuerpo y también el compañerismo que hay aquí en Pérez y esas cosas, la gente que uno conoce. Yo me acuerdo, fue una que se hizo aquí en Pérez Celedón, en el barrio San Luis y de ahí como primera carrera malísimo que he votado y con un portón de bicicleta, como llaman, y ahí empieza uno a cambiar cosas y entrenar y todo, entonces ya es diferente. Mis primeros Juegos Nacionales, yo recuerdo que tenía escasos cuatro meses, cinco meses de haber empezado en ciclismo de montaña, por cierto, y me tocaba ir por equipos y nadie tenía la fe así como en uno, como uno viene empezando y quedé de quinto en general y por equipos creo que habíamos sido terceros, fue mi primer buena carrera. Para mí es algo muy especial porque en previos días estaba cumpliendo años y todo y como ya este es mi último año juvenil, entonces quería hacerlo como en grande, digamos, ganar varias cosas y así para sobresalir. Sí, claro, este, bueno, ya estoy clasificado en montaña y por supuesto pensar siempre en medalla de oro y hablo todo por Pérez. Sí, uno piensa que, digo, uno joven, las loqueras como dicen, llegar a, digo, a correr afuera como Sergio Ayas que es de aquí de Pérez y anda en unas pasantías en España, entonces digamos que uno tiene buenos ejemplos para guiarse.